Así de rápido han pasado los 15 minutos del entretiempo, comienza ya el complemento, el Real Madrid moviendo la pelota. Marco Llorente, Isco, Toni Kroos, ha estado pasando la pelota como un genio. La tiene Karim, pense más que la tiene, le saca la pelota que sigue libre. Blaise Matuidi, de cabeza el compañero, con la pelota Carvajal. Francisco Alarcón, Isco, Isco con el balón, fuera de juego, bien señalado. Giorgio Chiellini. Dybala. ¡Epa! Este es buena. Le sacan el balón y se escapa. Balón para Karim Benzema. Muy posible que Marcelo sea traspasado al Barcelona. Ya se sabe cómo son estas cosas, hay que ver lo que pasa, pero el dinero que hay. ¡Buen disparo! Quería y al final se arrepintió la pelota, decidirse por arriba del travesaño. Bueno, está preparando sustitución el Real Madrid. ¡Buen disparo! Ya tiene Carrick Bale. ¿Croos? Quizá por acá encuentre la oportunidad Isco con el balón Ha recuperado ya la pelota para su equipo Para definir las cruz Hay respuesta del arquero Formidable lo que ha hecho Ahora se viene el terreno de juego Radamel Falcao García Deciden jugar así el tiro de esquina Tony Cruz Es una buena oportunidad en el tiro libre Atento a que le lleve Isco Y le pega Buen trabajo del arquero La Juve que quiere generar peligro por el costado Valor interceptado No han completado la jugada Ahí lo tienen por si acaso Se lo recuerdan No lo vayan a olvidar Los locales tienen partido en la próxima jornada Transporta la pelota A zona de ataque Con que facilidad le sacó la pelota Chiellini Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Cabezazo de afuera Era muy buena locación para marcar el gol Pero poquito difícil para hacerlo de cabeza Se viene un cambio en el Real Madrid Luka Modric Cruz Radamel Falcao Se van acercando Viene una oportunidad clara Marco Asensio Bale Marco Asensio Y va a probar Impresionante Lo da este arquero Grande reflejo Como cuando entra el suegro a casa Desde el córner La juega el corto para su compañero No consigue robar el balón Y será lateral Nacho Fernández Se abre el paso Y puede ser una oportunidad ¡Qué cerquita que ha pasado esa noche! ¡Tragame tierra! ¡Qué gol se perdió! Matuidi ¡Timo Werner! ¡Está y le pega! ¡Se ha quedado con la pelota! Vendrá el tiro de esquina ¿A dónde llegará la pelota de Dybala? Intentan sacar la pelota ¡Y le pega! No está para nada contento con ese disparo Lo intentó Que era importante Pero mirá dónde salió Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Mbappé Gaia Astro Boyd Dybala Sigue, sigue Dice el árbitro Está bien Con el librito en la mano ¡Epa! Este es buena ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol Este muchacho Se desayó en un link Se va directo al arco Eligió potencia No era eso Hay veces que pegarle fuerte Es una virtud Esta vez Fue un fracaso La tiene Karen Spale Muy bueno El robo de la pelota Aplausos señores Brillante asistencia Lo dejan solo Este creyente Pero Cristiana ¡Entró gol! ¡Gol! Ahí sí con el poco tiempo ¿Qué queda? Le llegan a hacer un gol O sea, se cumplían muy fe Pero Este gol Le da un poquito de tranquilo Desde esa zona María Difícil errarlo Era para fusilar Realmente los compañeros Habían hecho Todo tan bien Tan bien Que lo dejaron Delante del arco Solito A ver si lo erran Era para llevarlo A cualquier lado Menos una cancha de fútbol Aunque parece Que ya tenemos Un claro ganador La fiesta de goles Va a seguir 4 a 0 Tony Kroos Nacho Fernández Y ahí está ¡Se terminó! Han ganado la serie En esta instancia De culpa Por el marcador global Para mí Sí que estarán contentos Es un muy buen resultado De esos partidos Que quedan Para que un jugador Enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo Ganó Y con respeto